Acerca de 10 años de haberse cumplido el proceso de traslado de los comerciantes de la antigua plaza de mercado para la central de Abastos Nueva. La situación de los que asumieron el reto del traslado con grandes expectativas sigue siendo crítica. La iniciativa encabezada durante la administración de César Alzate no contó con el estudio de mercadeo necesario, tanto así que han pasado los gobiernos de Jaime Gutiérrez y la posterior administración liberal en la que estuvieron alcaldes como Justo Capera, Nelson La Torre, Sebastián Valencia, Diana Zoe Ochoa y Marta Patricia Bernal, quienes excusándose con el corto tiempo de sus periodos no ejecutaron mayores acciones encaminadas a fortalecer la central. Esta central de Abastos no estuvo bien planeada, se realizó una infraestructura majestuosa, convirtiéndola en una de las más bellas del país, sin una proyección económica. Se dio el traslado de los pequeños comerciantes de Lichigo para la central, sin pensar que en el mundo actual el facilismo es lo que manda la parada. Por eso, los supermercados y tiendas le ofrecen el servicio de venta de frutas y verduras directamente en su vivienda. La proyección debió ser encaminada a generar allí un mercado mayorista, gestión que no se ha cumplido en lo largo de estos años. El error está consumado. Y ahora la nueva administración está replanteando el tema con miras a hacer de la central de Abastos un bulevar turístico, con lo que se reconoce dicho error de haber construido tan pomposa obra para la venta de frutas y verduras minoristas. La nueva propuesta busca generar allí espacios de diversión, con actividades lúdicas y culturales, que podrán atraer al público que seguramente irán al disfrute, al plan de paseo, pero no a comprar su mercado de la semana. A lo hecho pecho, y esperemos que la nueva alternativa turística de esta central de Abastos, próximamente, bulevar, sea la solución para apoyar a los pocos comerciantes que aún permanecen allí, pasando las épocas de vidrio, como llaman a los días de lunes a viernes, porque por lo menos sábado y domingo algo se mueve del comercio en la central de Abastos. Cuando la alcaldía la tenía el Partido Liberal, yo fui uno de los que más gestioné y procuré para que el alcalde entonces hiciera algo por lo que era central de Abastos y centro comercial. Sabemos que allí parte del presupuesto se está invirtiendo en algo que no es beneficioso. Eso hay que reactivarlo, hay que buscar la forma, y bien sea mandando el terminal de transporte para allá, o los Carpates, en fin, o los que están invadiendo el espacio público. Todas estas cosas. Hay muchos proyectos, pero eso es voluntad del alcalde, del Ejecutivo. ¿Le faltó voluntad a la administración anterior? Sí, sí, claro que sí. Sí, porque todos los alcaldes, usted sabe que el problema fue la cantidad de alcaldes que hubo y todos venían y decían que sí iba a ayudar, que sí lo iban a hacer, pero ninguno se comprometió, le faltó compromiso. La problemática básicamente es la reactivación económica de la central de Abastos, la publicidad. En estos momentos tenemos un acompañamiento de la alcaldía municipal, en cabeza del doctor Gerson. Un acompañamiento, hemos hecho reuniones con la Junta Directiva, con el Comité de Amigos, y la idea es, de la mano de la alcaldía, tratar de sacar adelante la central. Se plantea por parte de la administración una realización de eventos, de actividades aquí para atraer a los comerciantes. ¿Cree usted que esa puede ser una de las soluciones que requiere esta central? Es una parte de la solución, ya que aquí hay una infraestructura muy turística donde se pueden realizar actividades en pro del beneficio de los comerciantes de la central de Abastos. ¿El tema de los mercados satélites que existen en diferentes puntos de la ciudad les afecta? Claro, sí, eso es una problemática que la alcaldía va a tomar cartas en el asunto, ya que hay mucha proliferación del espacio público y de ventas de frutas y verduras. El doctor Gerson quiere apoyar a la central de Abastos, quiere darle un apoyo comercial, quiere atraer gente mediante el turismo, mediante el desarrollo de planes culturales para que venga mucha más gente a la plaza de mercado. La idea del doctor es apoyar todo el comercio. Desde ese punto de vista, una de las solicitudes que hace la comunidad de la central de Abastos tiene que ver con la recogida o impedir que los carretilleros estén en el centro de la ciudad. Se van a tomar las medidas necesarias, pero todo en su momento. En la actualidad solamente se van a hacer programas allí directamente. Sí, hasta ahora todo está en el papel, posteriormente vamos a tomar las medidas necesarias. Bueno, la verdad sí, uno nota que la gente de la central de Abastos manifiesta sin conformidad frente a lo que es el tema económico, frente a lo que es la comercialización de sus productos. Uno lo que puede analizar es que realmente lo que se necesita es repotencializar las virtudes que puede tener la central de Abastos frente al mercado local. La Dorada desafortunadamente con el tema del plan de ordenamiento territorial no ha logrado consolidar y esperamos que en ese trato que se esté realizando frente al tema los sectores socioeconómicos distribuidos de manera efectiva en toda la ciudad. Se hizo una inversión millonaria frente a lo que es una central de Abastos, pero uno nota que la gente realmente tal vez puede conseguir los productos un poco más cerca de su casa sin necesidad de ir a la central de Abastos. Particularmente pienso que los ciudadanos deben tomar conciencia de que existe una central de Abastos. Se debe generar una promoción más amplia frente a los productos y las necesidades que tenemos como ciudadanos de consumo de lo que ofrece la central de Abastos. Y yo creo que uno de los temas importantes para poder sacar adelante es aprovechar el tema de que la central de Abastos está cerca al río Magdalena, generando turismo, generando proyectos que incentiven a la gente a que vaya y participe de diferentes actividades en la central de Abastos y tratando inclusive de generar unos aportes productivos o unos incentivos para que los señores de la plaza del mercado puedan volver a invertir en sus negocios. Porque realmente uno lo que nota es que en muchas ocasiones no tienen como el dinero suficiente para volver a invertir en los productos que necesitan comprar y vender. Entonces yo creo que desde la administración municipal se debe generar una política primero de incentivar a los ciudadanos, de concientizar a los ciudadanos de que existe una central de Abastos donde consigan los productos más económicos. Y segundo, generar alternativas para que se vuelva atractivo el ir a la central de Abastos. Entonces no solamente el tema del mercado, sino generar otras actividades que puedan generar visita frecuente de los ciudadanos y de los turistas a la central de Abastos. Concejal, precisamente usted tocaba un tema y es que la gente ya se está acostumbrando a mercar cerca de su casa, es decir, las supertiendas son minimercados también, los supermercados incluyen aspectos de frutas y verduras. Esto no es lo general, la pauta general que se da tanto en las ciudades capitales como en las ciudades intermedias como la dorada, que se generen estos minimercados en donde se incluyen estos y que la central de Abastos podría estar quedando sola debido a esta situación. Pues son temas que tendrían que… hay que hacer un análisis económico y un análisis de factibilidad frente a lo que se comercializa en la plaza de mercados, porque igual la gente que monta su negocio paga sus impuestos y tiene la oportunidad de vender sus productos. Entonces, es un tema que realmente yo creo que se debe estudiar más a profundidad, sobre todo con el tema de qué ofrece la plaza de mercado y cómo hacemos que los ciudadanos vayan a la plaza de mercado. El tema de la posibilidad de ubicar allí un terminal. Son posibilidades, son posibilidades. La verdad es que lo que tienen que generar es alternativas para que se vuelva atractivo. De hecho, la plaza de mercado es un lugar agradable. Uno va a la plaza de mercado, uno desayuna en la plaza de mercado, uno compra en la plaza de mercado, y uno encuentra un sitio agradable, fresco, donde se encuentra con sus amigos los fines de semana, los domingos. Pero a mí me parece que también deberían explotar el tema del río Magdalena y aprovechar esa fuente económica que se puede generar a través del turismo, atraer allí a los ciudadanos y hacer que sea un sitio de obligatoria visita, porque se encuentra uno con el río Magdalena, porque de allí puede hacer turismo, ir a la plaza de mercado. Me parece a mí que podría ser una alternativa muy interesante. La gente conoce la plaza de mercado y adicionalmente compran la plaza de mercado. La problemática de la central de abastos también es financiera. Varias de sus deudas vienen acumuladas de años anteriores. Así lo explica en el 2008, en un informe entregado para la tele revista Flash del canal Visión Dorada, el administrador de esa época, Ancís Argiraldo. Bueno, mi administración arranca el día 6 de agosto de este año. Estamos cumpliendo cuatro meses, el 6 de diciembre próximo, y la verdad es que arrancamos endeudados. O sea, recibimos una deuda aproximadamente de 300 millones de pesos de la central de abastos, que no es de un año, sino desde que inició. Inicialmente la central de abastos tenía unos contadores colectivos, o sea, comunitarios, especialmente de la luz y del agua. Esto se fue acumulando, se fue acumulando hasta llegar a una deuda en la energía de 217 millones. Esos 217 millones mensualmente suman 5 millones de pesos de intereses, y cada día que se fuera dejando pasar iba aumentando más. Igualmente a la empresa de acueducto en Pocaldas se le deben 50 millones de pesos, están a nombre del municipio de La Dorada. Tenemos deudas con Telecom, tenemos deudas con la empresa Movistar y con Cell. A raíz de sumar y de ir guardando todas esas deudas y dejarlas como herencia para recibirlas yo en el mes de agosto. Entonces, fuera de eso tenemos 12 demandas laborales. Acá alguna vez los empleados estuvieron a través de prestaciones sociales, entonces tampoco se les pagaba liquidación. Se le deben aportes al SENA, se le deben aportar con familiar a muchas instituciones. Entonces, en conclusión, tenemos deudas, pero en este momento estamos pagando deudas también. Desde que inicié en agosto hemos tratado de ir saneando, ir pagando deudas, especialmente a estas de prestaciones sociales que son gente muy pobre, que trabajó acá alguna vez y que esperaban recibir algún día una liquidación. Esas personas de 12 demandas laborales, tenemos ya 6 que estamos terminando de pagar en este momento. Y es una de las tareas que yo me he propuesto, ir saneando y no abrir más hueco y no endeudar más la central de abastos, sino ir pagando lo que se debe. ¿Por qué la administración municipal, por qué la alcaldía de la Orada debe asumir estos costos o estos pagos? No, no, o sea, en ningún momento la administración lo que hace es pagar unos servicios de administración de 217 locales en promedio que tiene la administración municipal. Muchas personas miran la central de abastos como una rama de la alcaldía, es mentira. La central de abastos es una propiedad privada, es una propiedad horizontal, donde subsiste y sobrevive con el aporte o con el canon de arrendamiento que cada local mensualmente tiene que pagar. Servicio de energía no, o sea, ya cada uno tiene su contador. A partir del año 2006, cada persona empezó a colocar su contador, pero quedó la deuda. Con estos gastos nosotros prestamos más que todo aseo, seguridad, mantenimiento en general de todos los diferentes locales, de 386 locales en promedio. Entonces, con este costo, digámoslo así mensualmente, es que sostenemos la planta de personal con lo que la gente aporta. Básicamente hay muchas personas que tampoco aportan nada, porque están muy pobres, porque están quebrados por algún motivo, pero subsisten y están aquí y poco o mucho están viviendo, están consiguiendo su alimentación para su familia y para ellos de acá de la central de abastos. Entonces, todo aporte que las personas hagan son para un beneficio propio y es sostener la plaza de mercado, al menos abierta al público. ¡Gracias!